Y hoy les grabé un video enseñándole a mi hija, porque ya tengo como dos o tres videos de Katy conmigo, pero el canal ha subido mucho y hay muchas personas que no conocen a mi hija. Yo tengo una sola hija, se llama Katy, ella es maestra bilingüe y ya se me casó, la extraño muchísimo, pero así es la vida, los hijos hacen su crecimiento igual que nosotros lo hicimos cuando éramos jovencitos y nos casamos. Entonces, pues eso es lo que me da alegría, que ella ha hecho lo que quería hacer, trabajar en lo que le gusta de maestra y también casarse, tener su hogar. Y eso es lo que todas las mamás queremos, que nuestros hijos sean felices con todo lo que hagan. Muchas veces no la grabo porque a Katy no le gusta hacer videos como a mí. Y como ustedes comprenderán, las youtubers nos gusta hacer videos, nos gusta salir en cámara, pero nuestra familia no son youtubers. Muchas personas dicen, pon más de la familia, pon más a tu hija. Mucha suerte tengo que a Frankie no le importa, a Frankie es muy relajado y a él le encanta salir en los videos. Además de que le gusta muchísimo que yo haga mis videos también, pero a Katy no le gusta. Y uno siempre tiene que respetar a los demás y aunque sean familia de nosotros, si no les gusta salir en videos solamente de vez en cuando, porque Katy sí saluda, Katy de vez en cuando sí sale, pero no es que yo todos los días puedo grabar a Katy ni cada vez que yo quiera. Ella tiene su vida, ella tiene su personalidad y yo la quiero, es mi hija y por eso está ese respeto, porque el respeto tiene que haber en todos los seres humanos. Tú no puedes hacer que otra persona haga lo que no quiere para complacerte a ti. Por eso siempre les digo en todos los videos que cada persona tiene que hacer lo que le gusta, lo que quiera, porque cada persona es dueña de su vida. Así que ahora les voy a dejar este video donde lo voy a compartir con ustedes en una tarde después del trabajo que Katy y yo nos fuimos a comer un heladito. Así que espero que disfruten el video y así les presento a mi hija Katy. Disfruten el video. Vimos este canal bendecido por Dios. Hoy estoy aquí después de mi trabajo y estoy en este lugar hermoso y quise compartirlo con ustedes. Aquí el río divide a New Jersey de Nueva York y miren qué vista más hermosa. Salimos del trabajo, Katy y yo, mi hija, como trabajamos en la misma escuela, vinimos a comernos un helado aquí y aquí le voy a poner a mi princesa. Miren, aquí estamos. Hola. Mi hija Katy y yo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vinimos a comernos un helado. Yo me lo comí de chocolate. Katy, ¿de qué te lo comiste? ¿De qué era, Katy? De vainilla con pedacitos de fresa, creo. Y esta es mi hija. Soy, estoy cansada, trabajé muy fuerte. Esta es mi hija Katy, que este video cortico lo voy a hacer para enseñarle a Katy, mi hija, porque hay muchas suscriptoras nuevas que no conocen a mi hija. Quiero decirle, y me voy a sentar aquí un momentito, para decirle, miren, Katy es una muchacha que es el aire que yo respiro. Cuando le digo eso, es porque antes de tener a Katy, siempre yo soñé con tener una hija hembra. Y cuando yo estaba embarazada de Katy, tuve principio de aborto. Y yo sabía que Katy iba a nacer, yo sabía que yo iba a tener mi hija. Y eso fue el logro más grande en mi vida que yo he tenido. Quiero decirle que no es porque ella esté presente, pero es una muchacha de bien, trabajadora, organizada, que estoy muy orgullosa de ella, porque nunca me ha dado problema. Estudió, trabaja, ya tiene su casita, es limpia, ordenada. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Como todas las madres con sus hijos. Pienso que cuando nosotros los padres le prestamos atención a nuestros hijos, cuando nosotros le enseñamos valores a nuestros hijos, ellos aprenden de esos valores. Quiero decirle que, como siempre les he comentado, nosotras las mujeres tenemos que respetarnos, porque tenemos madres, porque somos mujeres. Y yo siempre a Katy le enseñé que ella tenía que valorarse muchísimo, que ella tenía que tener seguridad en ella misma. Ella tiene las mismas amiguitas que tenía cuando era pequeña. Es una muchacha que respeta y eso es lo que a mí me da mucho orgullo de tener mi hija. Hoy puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios, porque parece que hice un buen trabajo como madre, hice un trabajo enseñándole esos valores que ella hoy tiene, que puede ser una muchacha que vive en paz, porque cuando nosotros vivimos en paz, es lo mejor. Pues bueno, ya ustedes saben que me pongo nerviosa cuando le estoy enseñando a mi hija. ¿Y qué más le puedo yo hablar de mi hija? Y mira cómo se parece a mí, mira, linda, linda ella, preciosa. Como a su madre. Lo que pasa es que a Katy no le gusta mucho la cámara y ustedes no saben para grabar este poquito porque no le gusta. Ella abrió un canal para los niños de su escuela y yo le dije, Katy, abre otro canal. Pero no, no le gusta. Pero a mí sí me encanta y ya ustedes saben. Pues entonces ahora le voy a pasar un poquito aquí alrededor y gracias por ver este video y a Katy. Esta es mi hija, Katy Diago. Hey. Hola, everybody. No tengo nada que decir. Estoy un poco cansada del trabajo. Que fue el primer día de clase que nosotros conocimos a los niños. Entonces hoy fue un día muy largo. Trabajé bien duro. Entonces estoy un poco como a little out of it. Porque trabajé muy duro hoy. Un día muy largo. Tengo los ojos cansados. Pero saludos. Bye. Gracias por dejarte grabar porque ustedes saben que a mí me gusta todo esto, pero a Katy no le gusta. A Katy para nada. Y a Frankie sí, ustedes saben que a él le encanta que yo lo grabe, le encanta hablar, pero a Katy para nada. Y hoy le dije, Katy, te voy a grabar un poquito para las suscriptoras nuevas que han entrado al canal, conozcan a mi hija. Pues así fue. Fui arregladita al trabajo hoy. Fui demorado. Y me voy a tirar unas fotos para enseñarles a ustedes cómo fui al trabajo hoy. Estamos aquí en River Road. Tenemos el río atrás. Y este lugar es hermosísimo. Miren, les voy a enseñar esta otra vista. Y ahora les voy a enseñar para que ustedes vean más detalladamente. Esto es entre New Jersey y Nueva York. Una vista preciosísima. Y hay un aire riquísimo. Así que, bueno, pues le enseñé a mi hija Katy para las suscriptoras y suscriptores que no la habían visto. Siempre me gusta grabarle, pero a ella no le gusta. La mamá de Frankie le encanta que la grabe también. Pero ustedes saben cómo es esto. Yo soy la youtuber. A mí me gusta todo esto, pero yo no puedo obligar a mi familia que le guste que lo grabe. Así que, bueno, estoy feliz y contenta porque Katy me dejó grabarla un poquito. Así que ahora voy a pasarle un poquito aquí alrededor. Y ya nos vamos porque Katy tiene que ir a su casa, yo a la mía. Y mañana también tenemos trabajo. Así que le voy a pasar un poquitico para que vean cómo es esto aquí. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Como ustedes ven, ya ahí es Nueva York. Y las personas vienen a montar bicicletas, hacer ejercicio. Miren qué lindo tienen esta parte aquí. Allá está Katy tirando una foto. Y hay un restaurante aquí que se llama Son Cubano. Es una comida cubana. Es riquísimo ese restaurante. Y la verdad que no es muy económico, pero sí la comida muy sabrosa. Y un ambiente muy bonito. Y así lo estoy viendo. Aquí está Katy. Ahí está Katy. Esa es mi hija. ¡Hola! Y miren. Bueno, pues entonces les sigo grabando. Y miren qué bonito es el restaurante. ¿Ves? Dice Son Cubano. Y tiene muchas plantas afuera. Miren qué bonito. Este lugar es tan bonito aquí abajo al lado del río. Y como ustedes ven, hay muchos negocios de restaurante. Donde venden helados también. Y miren, muchos condominios son bastante caritos, pero son hermosos y preciosos. Gracias. Y miren. Gracias.